Sigue cantando, sigue bailando, con la orquesta internacional, super bravos del amor Salude por favor, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, levante su mano Ya cuando sea la delantera oficial, la delantera más cotizada Alegría mi público por favor, a ver Levantando, 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 levantando Arriba su mano porque empieza el espectador Te digo que me sentes a vivir Si cada noche me muero de recordar Ustedes, oh, 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 oh Mi dulce de Dios, oh, 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 oh Hay tu cariño, vive en ti Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Eso es, abajo, ah, ah Eh, sí, 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 sí ¡Vámonos! Vamos a bailar Todo el mundo siguiendo los pasitos Mirando el escenario, mirando la cámara Mirando la cámara a todos Hey, 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 hey Cacines Hey, hey, si ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, pero lo que tú esperabas ¿Y cómo estás ahora que estás solito? Ya viene, ya viene el pasito Sin amor, pero lo que tú esperabas ¡Chicas de las Ames! ¡Cómo dicen! ¡Todo el escenario, mirando la cámara a todos ¡Muyo! ¡Todo el escenario, mirando la cámara a todos ¡Fuerte! ¡Todo el escenario, mirando la cámara a todos ¡Ahora sí! ¡Todo el escenario! Ahora estás solito, ahora estás solito El amor que yo me daba No era mentira ¡Sí, mira! ¡Todo el tango! ¡Sí, lleva ahí! ¡Todo el escenario, mirando la cámara a todos ¡Todo el escenario, mirando la cámara a todos ¡Súper bravos de la cámara! ¡Mira por tu boca! ¡Mira por tu boca! ¡Mira por tu boca! ¡Mira por tu boca! ¡Palmas arriba, todo el mundo! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Dónde está la gente más vira de Casinely! ¡Vamos a cantar juntos! Subiendo el cielo Insecriblos que te fuiste ¡Salud! Mis ojos lloran Moi de las amiguitas Por todo Mi pensar ¡Chicos también aquí! Mi herido Ahora venga, venga, venga Ahora y ... Sí ¡Muy bien toto! ¡Muy bien toto! ¡Muy bien toto!